Buenas muchachas de nuevo de un nuevo capítulo de Minecraft pero de tranqui Esperate que tengo un esqueleto que me está reventando el hijo de la... No, bueno, ahí está, ya está ¿Qué pasa Rapela? Ay, el tesoro, ¿dónde está el tesoro? Me cago en... ¿Dónde está el tesoro, tío? Que bueno, somos buscando tesoros, eh En Mongolia esto nos enseñarán así, eh Madre mía, tío, pero es que, o sea, mira el hoyo que hemos hecho aquí Dijo la gente, está al bordecito del lago Y lo podía encontrar debajo de un bloque sólido He estado picando bloques sólidos un rato largo, tío Y no hay forma de encontrarlo O sea, antes de empezar he entrado yo, he estado fuera de cámara picando un rato Y es que no lo he visto por ningún lado Entonces ya no sé si... O sea, a ver, los mapas en Minecraft siempre han sido un full de Estambul Eso también hay que tenerlo claro Pero tío, tío, que no aparezca el tesoro Estamos locos, ¿qué? Dragonet, déjame en paz Mongolia es lo que tiene ¿Dónde estás? Ah, que lleva el pico diamante, cabrón Sí, pero es fortuito Mira un hueso, tío, me lo llevo Pues eso, que el tesoro que no aparece y que tampoco, a ver, palo queda ni nada Nos vamos al templo del desierto y a tomar por culo Venga, va, dale, tírali Tírali, tírali, rapela Al carajo con eso, tío Es que luego, si quieres podemos ir a buscar otro A ver si ese aparece más sencillo Pero es que, vamos, yo he encontrado tesoros bastantes Y... Tío, esto me ha tocado los bowlings un poco Sí, sí, sí También decían que en los templos submarinos suele haber bastante más de un cofre Que los dos están escondidos Pero la verdad que... Que luego entran y te dan una patata, un poco de carbón Yo encontro una vez un diamante, pero una vez nada más Pues anda que te forrace Por eso, que es... Es que no, tío, no vale la pena, tío O sea, no me compensa el esfuerzo, tío, sinceramente Prefiero irme a la mina y picar un rato Para un diamante Aquí como se entraba, espérate Por aquí, por aquí Aquí hay una escalera, ¿eh? Por aquí hay una escalera Sí, pero bueno, pues entra por aquí si quieres Hay que picar el hueco central Y te acuerdas que abajo hay una pressure plate Que si le das hay un TNT que revienta todo Hostia, es verdad Vale, vale, vale Eso es lo importante Mira, vamos a bajar por aquí mismo, Saiko Y ya estamos Bajamos por aquí, si te parece Vale, me pongo contigo Y ya estoy ¡Uy, no me empuje! Hijo de puta Es que no puedo evitar no empujarte Uy, 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 uy Vale, vale, yo voy tirando para atrás Yo voy tirando para atrás Ay, que no veo nada Solamente veo tu cuerpo Ah, pero mira, puedo picar al suelo Pico yo, pico yo, pico yo, pico yo Pico yo, si quieres Vale, cuidado Rompe la pressure plate Que nada más que te veo, tío Claro Sí, rompela Vale, ya está, rota, rota Vale, pues ya está Ya se acabó Viva la paz Hombre, libro encantado Smite Bueno Para matar arañas Aquí en el... ¡Oh! Mending, tío ¡Ostras! ¿Preparación? Sí, eso es reparación Lloro fuerte Pero, ¡ostras, tío! ¡Oh, qué guapo! En serio El mejor Vamos, el mejor encantamiento puede salir Pero de largo Por cierto De los artrópodos Pido perdón a toda la gente Por tener el inventario Lo siento De verdad Lo siento Pero es que soy un guarro, tío O sea, me fui de casa Con un inventario lleno de mierdas Y más mierdas que hemos pillado Pues eso Tío, yo qué sé Cada uno tiene lo que tiene Y yo me pasa esto Pilla, pilla lo de... Pilla el... El mending es crema, tío O sea, no podía hacer nada mejor ¿Hay otro encantamiento allí? No ¿Y qué se lo va a poner? ¿Al pico que tienes sobre la mano? Se lo pondremos un pico ¿Al tuyo o al mío? Pilla tú también lo que puedas Psycho, ¿vale? Pilla... Si es que estoy petado, tío No tengo nada Pues tira, tira, tira mierdas Pólvora, montura, huesos ¿Puedo coger huesos? Sí, puedo coger huesos Mira, el mapa este del tesoro Al carajo, tú Ya está Tesoro ese A ver si se quedó Tenemos otro para buscar por aquí Ostras, pero mending, tío Es que nos viene súper bien Porque tú te pones a minar carbón Y el propio minado del carbón Te da experiencia y te repara el pico O sea, es maravilloso, tío Pero de larguísimo De larguísimo El mejor encantamiento que hay Por lo menos bajo mi punto de vista Un poquito de pólvora Yo qué sé Esto no se puede hastaquear, ¿verdad? Las sillas de montar No Y la carne de murciélago De murciélago Estoy disléxico perdido hoy Estoy... Sí, sí, sí Un nivel de retraso superior a lo normal Y aquí tenemos la TNT Que la podemos dejar ahí si quieres No importa mucho Sí, ¿no? Es bonita, ¿no? No pasa nada De hecho, en este mapa del desierto No nos aparece Pero mira, guardamos este mapa Y sabemos que está más o menos por ahí Sin problema Vale, pues subimos ¿Te parece? Sí, a ver cómo lo hacemos Llevo bloques de arena Voy a poner bloques de arena Y vamos para arriba Venga, pues nada Para arriba, para arriba, para arriba Dejamos el mapa Al carajo con el mapa Es que... Para lo que luego te dan Tío, no nos compensa el esfuerzo Sobre todo que la gente lo está viendo Y estará pensando Ostras, ¿tienen retraso? Ahí, sí La respuesta es sí, ¿no? Siempre Hombre, es que si a esta altura Alguien lo está dudando A lo mejor el que tiene retraso Es el que lo duda Yo que... Hártelo mirar, ¿no? Hártelo mirar Claro, ya le hemos liado un montón Pero es por aquí Sí, por aquí podemos salir tranquilamente Uy Ah, vale, que estás mirando tú también Vale Esto me ha... ¿Dónde estás? Uy Que no me dejas salir Amigo Vale ¿Quieres que vayamos a por el otro? Vamos a por el otro tesoro Y nos resarcimos de esta historia Y luego Mending lo llevo, ¿verdad? Sí ¿Has cogido los otros libros, Eiko? El del... Sí El de los artrópodos y tal Vale, perfecto Yes El de los artrópodos Hace que le hagamos mucho más daño A las... A las arañicas Humanos Venga, pues Ah, esos artrópodos Que son arañas, vale No humanas Arañicas Porque había pensado Bueno, humanos De hecho, si tenemos una trampa de arañas Bueno, la haremos con pistones Si encontramos una... De hecho, tenemos una zona de spawn de arañas En la mineshaft Deberíamos hacer una trampa con pistones Con papeles Ahí ¿A tope? A tope Porque la otra que hicimos Era un poco mierder Y deberemos hacer una bien guapa Mira, el tesoro está... Espérate O sea, el mapa dice... ¿De qué estás hablando? El tesoro está aquí A ver, a ver, a ver ¿Ah, que hay otro tesoro aquí? Aquí, justo Espérate Yo no tengo pala También te lo digo Yo la tengo hecha unos zorros Pero tengo una... Es lo bueno de ser diógenes Que luego dice ¿Tienen una mesa de crafteo? O dos Tengo una y tengo dos Ahí va Puedo picar con lingote Vale Lo que no tengo es madera Pero mira, estas cosillas de aquí Del desierto nos dan palicos Los setos estos ¿Tengo yo palicos? Sí que tengo palicos Y tengo hierro Pues nada, hago... Ya, ya tengo una pala Ya está, no te preocupes Palo de hierro Sí Voy a tirar... ¿Qué tiro? Arena, ¿no? Tira de todo Mira, palicos La verdad es que Que le pusieran palicos a esto No está mal Bien Crafteo una pala Vale Saco entonces La primera capa de tierra A ver si saco... Sí A ver, esta pala voy a romperle Luego me pongo la otra ¿Por aquí o qué? A ver Voy a ver el mapa un segundo Seco Para estar justo donde está Mira Eso dice que está aquí O sea, debería estar aquí Donde estamos nosotros También decía la gente Está debajo de un bloque sólido Pero... ¿Sólido a qué te refieres? Que no es arena ¿Por qué es agua? Que no es arena Ah, que no es arena Claro Vale, se me ha roto la pala Pues palica A palear Debería aparecer Es que si no me voy a cagar en... Ah, o sea, que tenemos que llegar a una zona Donde no haya arena En principio suelen estar debajo de bloques sólidos Lo decía la gente Yo lo tenía claro Pero claro, al final ya es que es como que te vuelves loco Y empiezas a perforar por donde ya En plan ahí Tomar por saco Vale Aquí están los bloques sólidos, digamos ¿No? Vale, y no suelen estar muy profundos tampoco, ¿eh? Hay que tener en cuenta No es que... Yo los que he encontrado los he encontrado casi en superficie Vamos O sea, es lo que me extrañan, pues Vale, estoy picando, ¿eh? Vale, ahí te veo Trabaja, esclavo Cabrón El capatara yo, hijo de puta Vale Es verdad, ¿eh? La gente Capataz, saico Yo soy un... Soy don nadie ¡Eh, no! Rapela, no, tío Espera, espera, espera Ya está, ya está ¿Qué haces? Voy a salir yo a buscar Lo que la propia gente decía Voy a buscar por aquí fuera, ¿vale? A ver si aparece más hacia la zona exterior Porque estoy en todo el puntico Espera, espera Yo también tengo todo el puntico ¡Eh, se me ha ido el pico! Eh, vale Voy a por... Voy a hacerme otro pico Hostia, que se nos hace de noche Bueno No pasa nada No es la primera vez Mira, voy a poner unas cuantas antorchas Y así no tenemos polémicas por aquí, ¿vale? No pasa nada Nomás se ha perdido en la guerra Y venían cantando Y venían cantando Pongo por aquí una antorchica Que si hacen spawn los bichicos Que sea un poco, por lo menos Que nos dé paz esto Vale, yo sigo aquí Con el tema de los bloques sólidos Aquí de momento Nada sólido Ni nada que se le haga Debería estar más hacia la línea de agua Pero Ya te digo Esto es un poco La lotería Avísame tú Avísame tú ¿Puedo picar más a la derecha? ¿Puedo picar aquí? ¿Dónde estoy aquí? ¿O aquí ya me voy a encontrar agua? Sí, sí, puedes picar Debes picar Si no Llamamos al Rich Que no busque el cofre Que el tío lo ha visto ahí Sí, tío Se le da bien Rich, por favor Buscaráme el cofre Por favor Te va a entrar agua No, ¿por qué? No, tío Porque a ver tu hueco No, tío No, no, no Capataz a saico Capataz a saico Curra Es que los mapas, tío O sea, sinceramente ¿Sigo para abajo o qué? ¿Sigo para abajo? Son un mierdote sideral O sea Voy a picar Son un mierdote O sea A ver Llevamos como tres capas De bloque sólido Cuatro Seguro que la gente te ha dicho Que tiene que estar Muy profundo Bloque sólido Sí, es que yo en mi mundo He encontrado Y no me ha costado Pero nada, tío O sea, a lo mejor Tuvo yo un montón de suerte O yo qué sé No lo sé Pero vamos Tiene que estar por algún lugar ¿Se escucha a alguien ahogándose? Sí, soy yo Soy muy de ahogarme yo Bajo el agua Ah, por cierto Nos han dicho que hay un bug Con las puertas Que si te pones una puerta Bajo el agua Puedes respirar con ella Y han dicho lo mismo Con una tocha de redstone Lo que pasa es que eso Yo no lo tengo muy claro No lo he probado nunca Sinceramente No digo que no sea Pero no lo he probado Vale Sigo otro nivel más Es que No sé Rapela Ya, ya No, o sea A mí esto De los tesoros y tal Ya te digo que Yo pensaba que iba a ser súper sencillo Porque fue sencillo Cuando lo he hecho Ha sido súper sencillo Pero es que también es lo que pasa Los cofres Está guay que haya cofres escondidos y tal Pero luego ponen Tampoco hay una cantidad de cosas Que digas Ostras Un cofre Me va a hacer rico En el templo del desierto El mending ha sido un puntazo Y puede aparecer mending También en otro En cualquier tesoro por ahí Pero no es lo normal No es lo habitual Yo por qué estás tú aquí Si no ya me hubiera rendido Porque digo yo Me he debido equivocar ¿Sabes? O sea, yo soy así de inseguro Que digo me he debido equivocar Porque no tiene ningún sentido La gente me ha dicho Que está en superficie Y yo sigo para abajo Y aquí no sale un carajo Tú por dónde estás picando Por cierto Yo por aquí Por aquí Vale, justo por aquí Es súper descriptivo Que soy un mago de la palabra El por aquí te viene súper bien Por aquí Y si no lo encontramos ¿Sabes lo que te digo? A tomar Y un poco más luego Es que yo creo que está mal hecho El tema del tesoro O sea ¿Por qué cojones No está clarísimo El punto donde tiene que estar el tesoro? O al menos las instrucciones De cómo tiene que estar Hombre, yo entiendo Que haya un poco de variabilidad En el tema Para darle un poco de interés De que te lo tengas que currar Porque no O sea, venir y coger el cofre ¿Vale? Pero es verdad Que el mapa está al mierdote Y tal Que Mira, lo he visto Ya lo he visto ¿Dónde? 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 Está aquí fuera Está aquí fuera No, no Está fuera Déjalo ahí Déjalo ahí Y asómate Mira, mira que yo voy a picado Tío Hasta luego Sí, estaba donde Decía la gente El otro lo podíamos encontrar Pero es que Paso Vamos a tomar por culo A ver, espérate ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Un corazón del mar? Dos diamantes Está bien, oye La cosa ¿Es un corazón del mar? ¿Cómo te lo explico? Servía para hacer una movida Es que ahora mismo no me acuerdo mucho ¿Veis el tesoro? Está ahí abajo El corazón del mar A ver para qué servía Porque Bajo, derrapela Baja, baja Debajo Es que no te se explica ¿Que baje a dónde? Por aquí Aquí debajo ¿Al agua? Ahí, justo ahí Ah, pero nos decía Que no tenía que estar en el agua Sí, sí Estaba en la línea de costa Pero debajo de algún bloque ¡Hostia, dos diamantes, chaval! Sí, estaba debajo De un bloque de tierra Realmente lo digo ¿De tierra de arena? Sí O sea, lo del corazón del mar Ahora mismo no recuerdo Exactamente para qué era Era por una historia Que ahora mismo no me acuerdo, tío Debería saberlo Porque lo he utilizado Pero no me acuerdo Lo tengo yo Vale, a ver Vamos a... ¿Qué hacemos con esas cosas? Vamos a pillar los diamantes Sí, sí, ¿no? Yo puedo tirar mierda también Hay una espada aquí Mira, el mapa del tesoro Lo voy a tirar al carajo también Porque se podrá poner el mapa En un marco Y ver el tesoro Por ejemplo Guardar todos los tesoros Que hemos recogido ¿Se podrá poner en un marco Este mapa del tesoro? No lo sé Pero molaría a lo mejor Tener en un marco Pues ir poniendo Todos los tesoros Que hemos encontrado Marcarlos en el mapa Y el cristal de Prismarine Pues... Vale He cogido el hierro Que también nos va a venir bien Y la dinamita Cinco dinamitas Y llevas el mapa, ¿verdad, Saiko? ¿El mapa? ¿El mapa del tesoro? Ah, está aquí flotando Está aquí flotando Creo Pero me lo iba a llevar Solo por... Si lo podemos poner en un marco Y guardarnos eso En plan remember Ahí está remember Este sí lo cogimos Vale, la mesa de crafteo Ahí se queda Toma el posaco Vale, pues venga ¿Dónde está la salida? Sígueme Conmigo estás a salvo Igual no era por aquí Sí Igual no... Era por... A ver Por aquí Ah, por allí Por allí es Por allí es Por aquí es, Saiko Sígueme Yo te llevo A mi hijo Conmigo no tienes nada que temer Si siempre muero yo No Claro, tío Mira, ve la luz Veo lava Vale Ve la luz ¡Sigue la luz, Morty! Tic, 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 tic Por cierto, aquí lava Voy a echar un ojo Hostias Bueno, hay una pequeña entrada por ahí Meh Meh Vámonos Corre que viene gente Sí Si perdemos mending Vamos Eutanasia ¿Eutanasia total? Vale, vale Eutanasia Sí, porque el mending Que te lo dé un... O sea, que haya aparecido ahí ¿Sabes? O más En la temporada anterior No conseguimos nunca el mending, ¿eh? No, porque lo intentamos hacer Con los aldeanos Pero eran muy putos No había con mending Rapela, ¿por aquí es? Sí Sigue, sigue Sigue por aquí, Saiko ¿Dónde estás? Por aquí, por la parte baja Es que claro, expresarte ¿Dónde estoy? Por el cañón este Por el... Mierda Estoy aquí, por aquí Por el lado este de aquí Vamos para allá Yo creo que por ahí no es, ¿eh? ¿Estás seguro? A lo mejor es para allá Vale, puede ser, sí No, no, pero es por aquí Estamos muy cerca Sígueme Estamos muy cerca, Morty Ahí veo la barca Ahí veo la barca Por cierto, nos han dicho Que esto no es el mar Que esto es un lago enorme Y que hay más barcos Escondidos O sea, son emergidos Sí ¿Quién osa decir eso, hombre? No lo sé Mira, voy a hacer una captura De pantalla aquí Para que se vean los Los bloques de hielo Perfecto Vámonos para casa ¿Te parece? Sí, tío ¿Para dónde está la casa? ¿Tú te acuerdas? Yo tengo una libertica por aquí Sí, la tengo aquí No jodas, cabrón ¿En serio? Tengo una libertica por aquí Era por aquí, creo, ¿eh? Creo que venimos por aquí Eh... Ostras ¿Pero no pone la casa? Lo... Sí, pero era para allá ¿No jodas? Era por allí, era por allí Sí, además tengo el esponjol de araña Esto va cerca de casa Ostras, se nos han bloqueado las barcas ¿Te puedes mover? Déjame libre Sí, sí, sí Vale, sí, es por aquí Sígame Yo le llevo Te estoy siguiendo, ¿eh? Pero te estoy viendo un poco perdido, ¿eh? ¡Eh, no, que me he bajado! Que voy a estar perdido, hombre ¿Cuándo me he perdido yo en Minecraft alguna vez? Nah Son mentiras, hombre ¿Acaso me he perdido yo alguna vez? Vale, tenemos que ir a ver Debajo de casa no tenemos una mineshaft o algo así O una ravine Eh... Había una... Sí, pero la vimos, ¿no? Ostras, a lo mejor no era por aquí El esponjol de araña está en 486 menos 625 ¿Correcto? Pues a lo mejor no era por aquí A lo mejor no, ¿no? Podemos hacer una brújula Pero para la brújula necesitamos un poquito de... Un poquito de tal Mucho desierto veo yo aquí, ¿eh? Sí, demasiado desierto quizá No me suena a nada haber pasado por aquí También te lo digo, ¿eh? Pero mira Vamos para casa ¿Qué nos paga? Pues damos una vuelta Además hacemos luego con... Hacemos una brújula Y echamos un ojete por ahí ¿Te parece? A ver... ¿Aquí vamos a bajar? Sí, mismamente, ¿no? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Hombre, con el mending sí La verdad, cabrón No, no hay nada que temer ¿No? Sígueme, Rick Yo te llevo Sígueme Morty, más bien Porque Rick claramente eres tú Vienen zombies, vienen zombies Cuidado También es verdad Bueno No he cogido mi barca, ¿eh? No he cogido mi barca ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, hombre Ya matamos a estos mongolos Mongolicos A morir ¡Mongolos! Esto es la hitbox, la han cambiado ¡Eh! ¡Mongolia! ¡Mongolia! Cuidado, cuidado, cabrón Sí, sí, pero pensaba que la hitbox Está como más lejos Mira, ya amanece No hay problema La verdad es que casa no está por aquí Porque todo este bioma Nosotros no lo hemos cruzado nunca Pero mira ¿El caparazón de Nautilo lo tiró? ¿El caparazón? No, no, no No lo tiré ¿No lo tiro? No, no, no Ah, vale, pues lo cojo, lo cojo Ovejas Ovejas siendo atacadas por perros Ah, mira, están atacando los perros a la oveja Pues voy a recoger el lotín El botín El lotín, ¿sabes? El lotín Voy contigo, lotín No te vayas Vale, cuidado que hay gente y cosas malas, ¿eh? Joder, macho Aquí está Pero que siempre vendrás por la misma mierda de Sirius, tío Mira, un poquito de carne Unos filetillos O sea, es que llevo el inventario Dios, que pega un pedo, tío Qué tiro, qué tiro Yo qué sé Tira bloques Tira bloques Ante la duda, tira bloques Mira, las patatas envenenadas Sé que sirven Pero no las quiero A tomar por saco Bueno, pues, claro ¿Dónde estaba casa? Habrá que coger un poquito de redstone Para eso Mira, podemos bajar aquí, Saeko Esto es una... Esto es un... Vamos a bajar Tiene un creeper detrás Cuidado, cuidado Eh, espérate que se me ha... Oh, se me ha salido, se me ha salido Se me ha salido el juego ¿Qué está pasando? Ahora Vale, veo el creeper Se me ha salido el juego Veo el creeper Mira, pues podemos bajar un pelín por aquí Pillar un poquito de redstone Hacemos una... Cuidado, cuidado que tienes un dos mil detrás Ah, pero claro La bújula nos va a llevar hacia el punto de... De spawn De spawn de salida, sí Me va a envenenar, carajo Cuidado, el creeper, el creeper Saeko, Saeko Creeper, explota No, no, no El lutín Coge el lutín Ostras, pero... Ponte el escudo que va a explotar Oh Madre mía Eres un... Magician Hostia Hostia, como se escucha el tren en tu casa Qué guapo Sí, sí, pasa súper cerca La primera es que creo que lo escucho también Pasa por aquel lado ¿Tú tienes antorchas, Saeko, todo esto? Eso es un... Ay, creo que eso es un enderman No, no, me lo mire, rapela No, no Lutín Antorchas No tengo antorchas, ¿por? Vale, porque no tenemos madera para generar antorchas Para explorar esto Para pillar un poquito de resto Saeko, pillo madera Saeko, pillo madera ¿Vale? Que hay un boca aquí Señor creeper No te muevas mucho Voy a por madera, ¿eh? El lutín Mira, pasando del tema Vamos a ir Saeko Seguro que podemos ir Mira, ha explotado Vale, pues nada Al carajo ¿Cojo madera o no, entonces? No, vamos a hacer otra cosa Vamos a ir hacia la zona de... Del spawner de arañas Porque eso estaba debajo de casa Entonces, si vamos a hacer la zona de spawner de arañas Aparecerá nuestra casa Estaba en 486 menos 625 Y esto es... 486 Esto es 1400, chaval No, espera, es para allá Sí, es por aquí Por aquí ¿Me sigues? No tengas miedo Que no tengas miedo Madre mía, verás tú Sígueme Es por aquí Hombre, el desierto ¿Cuánto tiempo? Y delfines ¿Dónde está mi barca? Ah, aquí está mi barca Tengo una antorcha Un pico de piedra Madre mía Todo mierda, tío Vámonos Eso digo yo Bueno, pues Hacia el spawner Aparecerá Es que claro A mí carga en mi hombro Una responsabilidad En este juego Que no... Que no te recibo Cuando juguemos Cuando juguemos otra cosa Cargarás sobre las mías Tú no te preocupes Claro, pues es como que Yo sé lo que hago Mira, te suena esto No jodas, tío Que hemos vuelto al mismo sitio Más o menos Voy mirando al fondo A ver si por casualidad Tenemos otro barco hundido ¿Podemos darle de comer al...? ¿El Optifine cuándo sale, por cierto? Ostras Pues el otro día Entré a la página Ya van un 53% O sea que estará... ¿Sigue más lento, no? Si no ha caído Estará puntico de caer Lo que pasa es que es un mod, ¿no? Eso es un mod Entonces es gratis y tal, ¿no? Sí, hombre Es que el tío que lo hace... O sea, es que sacar rendimiento De donde no hay Me parece flipante, la verdad Que tarde lo que quiera La gente encima le dará con el látigo ¡Saca ya el puto Optifine! Sí, la verdad es que no sé Si con donaciones el hombre Podrá vivir Pero vamos, se lo merece de largo Lo dudo A pesar de que el juego Tiene 70 millones de usuarios 70 millones, ¿eh? Ahí de pronto, tío Vale, pues voy a tirar hacia la izquierda Si esto ya... ¿No te huele a casa ya un poco? No A mí no me huele aquí a nada No, tío Huele a mar, la brisa Pero nada Eh, mira Una cosa aquí Un barco encallado ¿Qué es esto? Ostras Eh... ¿Una mineshaft? No Es un barco aquí Metido en mitad de la... De la na Pero de la na, na, ¿no? Sí, pues vamos a buscar Vamos a expoliarlo un poco Me mola que esté hundido ahí Como medio en la tierra y tal Me parece una cosa chula, la verdad ¿Esto qué es? ¿Qué madera es esta? Eh... Pues... ¿Cómo se llama? ¿Seguro que no es una mineshaft? No No La mineshaft... Además, en superficie Solamente están en la... En el bioma de mesa A ver, que puede ser que no haya nada, eh Ay, Dios El agua Vamos a ver Bloques sólidos No, parece que no hay nada por aquí ¿No? Vamos a ver si aparece algo A ver, sigo picando, eh Por si acaso Unos Buah, está súper roto, tío Está súper bugueado aquí el barco ¿Tú has llegado a algo? No Tengo otra... Aquí hay unas trampillas Una mierda... Una... Una importante todavía Un mierdote, ¿no? Sí A ver, ahí tenemos la otra zona Perfecto Y... Puede ser que no haya nada, eh Puede ser que esté aquí ultra bug Y ya está Y no tenga nada Nada No tiene pinta, eh Ah, mira, aquí está el cofre Vale ¿Esto sigue por aquí? Un poquito Sí, pues Mira, a ver Porque puede haber varios cofres En el... Creo que hasta dos cofres En el barco O tres No recuerdo exactamente ahora Esto es madera de la buena, ¿no? Esto... Reflótalo ¿Madera potente? Un casco de cuero Mira, pues no tengo casco Me lo voy a llevar puesto Pero de cuero, ¿sabes? Es como ahí... ¿Sabes? Dámelo de tierra Un casco de barro Pero me lo voy a poner, mira ¿Por dónde? ¿Tú esta madera, tío? A ver, pero de esto lo podemos tirar ¿La lana blanca la queremos para algo? ¿El papel sí o el papel sí lo queremos? El papel... Hombre Según el que tengas, ¿sabes? Si tienes cuatro de papel ahí Tíralo al carajo Porque tenemos de sobra Tengo tres de papel O sea, no sé qué más por ahí Lo que pasa es que ahí ya no creo Que haya nada interesante, ¿verdad? No, esto ya parece... Ostras, pues Será posible esto, tío Catorce de madera No, de todas formas Donde están detentos De la estructura del propio barco O sea, pues está súper Súper raro el barco Nunca había visto uno así Metido en mitad de la tierra, tío Por cierto, el mending Me dijiste que se aplica a un pico Y cuando coges experiencia al matar bichos Se va recuperando, ¿no? Pero experiencia también sirve, por ejemplo Cuando coges carbón También te sirve Eso es lo bueno del pico Te vas a la mina Te pones a picar la pila azul Y redstone o carbón Y se va reparando Al mismo tiempo Que es la leche, tío Está entrando agua Vale, cuidado que va a caer un poco de tierra Quizá en la cabeza Ostras, ¿esto es un barco? Es que no me hago la idea de cómo es Porque lo veo hundido Está poco abajo, creo, ¿eh? Sí, es súper... Me cuesta un montón ver Cómo está planteado realmente Cómo es... O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy picando? Creo que lo que está en escalera Es como la parte de fuera del barco, ¿no? ¡Eh! ¡Agua! ¿Sí? Sí Y más cofres y todo eso no has visto, ¿no? No Sigo picando por si encuentro algo Por aquí entra el agua Ay, mierda, que está entrando agua por arriba, tío Nada, esto ya... Esto ya yo creo que... Bueno, te sirve para subir Te sirve para subir Usa la catarata para subir Vale ¡Yepa! Si acaso por la parte de fuera Puede haber algo interesante Por la parte delantera, pero no Claro, es que es enorme Pero a ver cómo está puesto, tío Joder Ah, sí, está como acostado completamente aquí Pues ya lo hemos visto todo, yo creo Porque la parte de detrás es como súper raro, tío Sí, aquí veo el fondo Pues ya estaríamos Vámonos para casa, Saiko Viene un... Viene un... ¿Viene un? Sí Vale Viene un y no me mola nada Ahora es cuando la gente nos dice ¿Qué habéis dejado no sé qué? Nada, ahí se queda Ah, toma por... Porque se haya quedado ahí, ahí se queda A la mierda Hasta luego, me voy Si somos ricos de espíritu Claro Yo siempre Vale, Rapela, ¿para dónde voy? Por aquí Sígueme, señor Saiko El gorrito morado ese te queda Pero vamos Está divino Estoy guapísimo Está guapísima Estás guapísima Eres una niña guapa Vale, estamos llegando a casa Estamos llegando a casa ahora mismo Vale Pero claro Pasamos por ahí y no vimos aquello Vinimos por otra parte, eso es seguro Aquí debajo Yo no sé, tú dices que estamos yendo para allá ¿Qué es esto? Mira, otro barco Otro barco, Saiko ¿Será posible? ¿Odas? ¿Qué pasa aquí con los barcos? Con el tema barco Pero que no tengo más Más hueco en el inventario Pues imagínate que yo Ah, este ya lo No, a ver Mapa del tesoro Ah, ¿quieres otro? A ver ¡Tú me largo! Sí, lo voy a pillar Pero claro, tengo que tirar cosas Me voy a comer un poco de carne Un poco de todo Voy a tirar ¿Qué tiro, tío? No sé qué tirar Aquí tiene que haber más cofre Saiko De todas formas, ¿eh? Vale, espérate Voy a ver si puedo ver alguno más Vale, un poco de arena Para afuera Y el tema de la puerta Deberíamos probarlo El buje este que nos han dicho A ver Mira, hay otro cofre Una calabaza Una calabaza no tenemos, ¿verdad? Calabaza creo que no Me quito, tío Espérate Que voy a morir Voy a tirar cosas, tío Dios santo Esto es que da as... Tengo el inventario ahora mismo Da un asco, tío De verlo A ti no te queda hueco para nada, ¿no? Eh... Bueno, puedo hacer hueco No pasa nada Mira, voy a tirar los cubos Los voy a agrupar en uno Voy a tirar la... Deja flotando ahí arriba Lo que no quieras Que lo cojo yo ¿Sí? Ah, claro Esto no puedo tirarlo Porque no tengo un bloque sorrido En contacto Meh, meh Meh Arrastralo ahí fuera Téjalo flotando Mira, voy a tirar la tierra Voy a tirar la arena Y algo más por saco Ya está Lo que te haces con tierra y con arena Es que tengo demasiadas cosas, tío Es que... Ha sido un error esto Quiero decir Mira Las zanahorias Yo tengo nueve huesos Cinco flechas Para abajo Dejo la arena Veintiocho semillas de trigo Pillo la calabaza Y todo lo demás Al carajo, tú No me interesa nada más De lo que hay Vale ¿Ha visto tú algún cofre más seco? Debería haber dos o tres No recuerdo ¿Qué va? Si yo soy malísimo Mirando bajo el agua A ver, voy a bajar ¿Ha bajado tú? Yo me pasé agua ya toda hostia Voy a bajar un segundo aquí A ver si veo algo más Mira, aquí hay otro cofre Pepitas Esmeraldas Pues ya está Ya estaríamos Pepitas y esmeraldas Lo coges tú Ostras, yo tenía hierro He tirado el hierro ¿Lo tendré yo? ¿Flota el hierro? No lo sé A ver un segundo El hierro Yo tenía lingotes de hierro Igual lo he tirado más Yo tengo 46 Ah, vale Pues lo llevas tú entonces Seco Bien, pues mira Te voy a tirar este stack Y así te lo quedas tú, ¿vale? Se te va a sumar A lo que ya tienes Vale Perfecto Y ahí no había nada más interesante Hay tres cofres por barco entonces Pues vámonos Ok Vámonos Sí, va ¿A dónde? Sígame Yo te llevo Sígame los buenos Te persigo, ¿eh? El mending es O sea, solo por esto Ha valido la pena todo Toda la vida Sí, bueno Porque tú me lo dices Porque yo no tengo ni idea De cómo usar el mending El mending es que tenemos un pico Que no se va a romper jamás Nunca Mira, ahí veo un templo Hasta que caigamos la lava Aquí veo otro templo Ostras Otra vez lo del hielo No estamos en el círculo No Sígueme, sígueme Vámonos para casa ya Estoy aquí de Estoy de coger cosas ya Vámonos para casa ya Como diciendo Como diciendo Hasta ahora no te estaba llevando a casa Ahora sí Sí, pero hay que venir por aquí Pero se está dando la vuelta ¿Sí? Qué cabrón, tío A lo mejor un poco Pero Espérate 480 Uy, qué lío Qué lío que me llevo Ahí se ha dicho 400 Es por aquí No sé Claro, es que como en el barco Nos hemos confundido un poco Sígueme que te llevo Te prometo que te llevo por aquí Espérate que te me has ido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha sido ese ruido ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Que me están disparando! ¿Qué es? Cabrón ¿Eres tú? ¡No! Me están disparando con una especie de tridente ¿Qué cojones? Ah, claro El tridente El tridente de la gente esta ¿Dónde estás, psycho? No te veo ahora ¿Te has tirado el agua? Pero que me están matando Me estoy yendo a la orilla Estoy yendo a la orilla ¡Ah! ¡No, no, no, no! Espérate, pongo en medio Pongo en medio Pongo en medio Dice el cabrón ¡Ah! ¡No, hijo de puta! ¡Dios, cómo! ¡Oh! Un corazón, un corazón Muero, muero, muero Vale, lo tengo ya, ya ¡Oh, vale! ¡Hostia, cómo mete! ¡Hostia, cómo mete! Espérate, que me mata a mí ¡Que tiene el mending, cobrón! ¡Oh! ¿Qué dice, loco? Sí Empalado por el dronet Bueno, coge el mending Lo demás, Psycho, no importa tanto ¿Pero cómo cojo el mending? Coge, pilla el mending Rico mending ¡Pero tío, que me está disparando, gilipollas! Pues cúbrete un poco Madre mía, siempre muero yo, ¿eh? O sea, quiero decir ¿Pero tío, cómo vas a venir hasta aquí ahora? No pasa nada Tú me dices las coordenadas Y yo voy, te haces un cofrecico Pillas un poco de madera Y ya estamos ¿Y dónde está el mending? El mending estará Ahora saldrá a la superficie Tiene que flotar todo Tú no te preocupes por eso ¡Dios! Espérate, espérate, espérate Tengo que hacer un cofre o algo Pija, cofre, cofre Sí, no hay problema Pija, pice el cabrón ¿Cómo se hace el cofre? ¿Cómo se hace el cofre? El cofre pones 8 de madera Dejando un hueco en el centro Mételo todo ahí Y no hay problema Ya te digo, no te preocupes Pero siempre termino muriendo yo Esto me parece un poco injusto Hombre, lo tuyo va a desaparecer, ¿no? No si lo metes en el cofre, claro Claro, a eso es a lo que me refiero Que va a desaparecer Sí, pero debería flotar A no ser que haya quedado En una corriente de esta subterránea Búscalo, ¿eh? Tú deja tus cosas Y si es preciso, muere O sea ¿Dónde está? El mending lo es todo ahora mismo Pero siempre muero yo, tío ¿Qué pasa aquí? Tenía que haberme ido Que llevaba el mending Tenía que haberte dejado morir ahí En verdad, ¿eh? Qué cabrón No por ti Pero porque era lo más razonable O sea, llevarme el mending y ya está Era lo más interesante Vale, espérate Que estoy dejando todas las cosas aquí Para ir a por lo otro Me cago en la leche Rapela, tío Que es que vamos a morir Hombre, no, no mueras Quiero decir La verdad es que Estoy metiendo todo en cofres, tío Pero no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Me mola mucho Porque le han dado ese interés por la noche Que hace que ya no sea seguro Andar por el mundo por la noche No se ha jodido 720 y tantos Es que no tengo comida No tengo vida, ¿eh? Y está el tío ahí esperando, ¿eh? Dime las coordenadas, rico A ver Es 893 64 Menos 250 Vale 893 64 Menos 250 Víndete a cogerlo, ¿eh? Hostia, tus cosas, colega No veo el mending, ¿eh? Y el tío me está disparando Pero Pero Rico, rico 893 No veo el mending A ver A ver un segundo Me centré No veo el mending No veo el mending Veo el pico Veo el pico Y me está disparado otra vez, cabrón 893 Menos 250 Es para allá Vale, voy para allá, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Lo reviento o qué? Al tío Vale, veo el mending Veo el mending Coge el mending Mételo en el cofre Y ya luego, si quieres, te mueres Sí O sea, cabrón Que no puedo, tío Nada, pues A ver Estoy yendo yo, ¿eh? Tic, 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 tic 893 Menos 250 Pero siempre muero yo Claro que Tenía que haberte dejado morir ahí, tío Tenía que haber abandonado Para sí ¿Te dices, cabrón? Sí, porque Lo importante era lo que Lo que hagan inventario Más que te mueras Y luego te has que hacer Que ir para allá ¡Oh, me mató! ¡No puede ser, tío! ¡Mierda! Vale, no pasa nada Voy para allá ¿Llegas? Sí Tardo un rato Pero llego Hombre, mientras no carguen Los chunks del mundo En principio no hace de spawn Tampoco lo que tenemos ¿Sabes? Vale, le voy a reaparecer Ok Vale, joder ¿En qué dirección tengo que ir? 893 Tienes que ir Ostras, claro Ponte en F3 Y ves que Tienes que ver que estás descontando Unidades Esa jodía Sí Es que al final O sea, quiero decir De morirse te pasa la paranoia De que hemos matado Pero No pasa nada Ya estoy llegando a la zona Vale 893, ¿qué más? Ah, pero te ojo que hay una barca Sí Claro, hazte una barca Hazte las cosas Prepárate Ve bien O sea, no vayas en plan Sin armadura ni nada ¿Cómo se hace la barca? Tienes que hacer como Forma de barca Una U Vale, aquí está Vale Vamos a ver Hostia, lo que hay por aquí Está todo Claro Y he puesto dos cofres, ¿eh? He puesto dos cofres Y una mesa de trabajo Pegado a la pared de arena, ¿vale? Vale Lo primero El smite Van de los De los artrópodos, tío Espérate Cuidado que el tío está bajo el agua Y sigue disparando Ah, no, ya tengo yo el mending Vale Ya tengo el mending Todo lo demás ya da igual Y el corazón del mar, claro Eso también es importante Y coge los diamantes Que también estarán en el agua Bien Bien, voy ya Dios, no puede ser Nada Tengo que hacer palitos Esto es así, tío O sea, morir es muy fácil, ¿vale? Y más para que han hecho esto por la noche Me gusta mucho Porque en realidad antes Te ibas con la barca por el mar Y es como diciendo Estoy en el mar No me puede pasar nada Y ahora sí Ahora te revientan la cabeza Y eso, pues quieras que no mola Pero fácil Le dan vida al mar, tío Eso la verdad es que está guapo Ay, madre mía Vale Me hago una armadura Unos pantalones Vale, voy a coger lo más importante Y lo que se quede se ha quedado Debería ir en barca, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vale, gacho Nada, pasa nada Y un escudo ¿El escudo cómo era? Palito El escudo no te lo traigas si quieres Porque cuando quieras venir es de día Y no te va a hacer falta, saico Vale, bueno Esto ya, entonces voy para allá Esto es eso Es con calma Quiero decir Si te ponen nervioso Las coordenadas Entonces ya ¿Para qué las prisas? Pero si vas de tranquis Aquí no hay problema Vale Qué cabrón Vale, el F3 Tengo que ir a ¿A qué número era? 800 y pico, ¿no? 890 menos 250 Donde antes lo voy a guardar En el cofre también Voy a quitar los broques Estos Ostras, cuántas porquerías Teníamos ahí Vale, pues entonces Vamos a ir para allá Sí Vale Sin problema Voy a guardar las patatuelas también Que eso es importante El cristal de Primarina Me da bastante igual Sinceramente Perfecto Pues no hemos perdido nada Un poquito de tensión En el agua En el agua Mira, me está tirando otra vez Me cago en la madre Como te pillo en el tridente No tengo escudo No tengo escudo La verdad es que el del tridente Me mete unos castañazos Que te cagas Pero tío que me ha quitado Me ha quitado cuatro corazones De una leche Es muy violento Sí, sí Bastante violento el asunto Vale Bueno Ya está Ya estaríamos Vale Yo estoy llegando Vale, sin problema Lo importante es eso Tenemos aquí el mending Bien guardadillo No hay Ya que me maten si quieren De hecho acaban de hacer Después las cosas Juraría Pero bueno Está todo Está el mending Si tenemos mending Me voy a asegurar Que yo soy mucho decir Ahí está el mending Y luego no está por ninguna parte Mending, mending, mending Está ahí en el cofre Ole Ahora viene un creeper Lo reviente y desaparece Ostras Me voy a alejar un poco No jodas tío ¿En serio? Pues podría pasar eso No será la primera vez Y te río Has cogido todo lo que estuviera En el agua y tal Sí El ciego de diamantes No veo nada más Nada interesante por aquí Vale Pues te espero por aquí Si quieres lo podemos dejar también Porque damos 34 minutos Final intenso Es 250 ¿Y ahora qué número es? Su poquito de manqueo Es 880 Menos 260 Más o menos Menos 200 260 Sí No, no, no No, no, no Vale Ahora estoy aumentando Veo el templo Del mar allí El templo que hemos analizado antes Estoy en el 260 Pero no veo Pequeñico Tengo aquí un monigote pequeñico Hasta las hitboxes La han cambiado un poco Cuesta más Cuesta más matarlos ahora Los mongolos Ahora es para acá Me imagino que también Con el escudo Pues te hará mucho menos daño El hombre ¿Dónde estoy yendo? No tengo ni pulso ¿Esto es lava? Sí Tiene mala pinta Vale, estoy llegando a una pila Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ha escuchado? No, están tirando unos cuantos flechazos Pero poca cosa Que contra vosotros Sigue ese pelear Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Me ves? No, pero te siento Mira, ya se van a pegar entre ellos Porque se han pegado un flechazo Así que son tontísimos ¿Intervenimos nosotros ahora o qué? Sí, yo El del tridente A ver, espérate Que llego, que llego Que llego Al carajo ¿Dónde está el del tridente? ¿El del tridente ha muerto o qué? Está el bajo el mar Pero no quiero ni verlo Mi escudo, por favor Quizás el que tengo yo, ¿eh? Porque yo me fui sin escudo No, no, aquí hay uno Vale, perfecto Pues lo dejamos por aquí, Seiko, si quieres Antes de que pase más cosas Y nos vamos para casa Nos llevamos lo valioso Y ya estamos Luego nos quedamos en casa Trabajando un rato ¿El tridente no habría que matarlo Para que nos diera ese tridente tan bueno? A ver, es que te lo puede dar Pero sin looting Fue difícil que te lo den Ah, que es una probabilidad, ¿no? Claro, entonces Yo qué sé Sin looting puede matar un montón Y que no te lo den Drownet No sé dónde está el tío, ¿eh? A ver, me voy a tirar un poco Cuidado, está a la izquierda, creo ¿Está a la izquierda? Eso no es La verdad es que se nada súper rápido ahora, de agústico Vienen Drownets Pero no veo No veo No veo al del tridente, ¿eh? No sé si es que se piró Yo creo que se ha cansado Ha dicho ¡Cuidado, viene uno, uno, uno pequeño! Se ha ido riéndose, el tío Sí, ¿no? Viene un Cuidado este pequeño ¡Hostia! ¿Pero cómo? ¿Pero si es de día? Sí, no Hasta que no sale el sol Un por completo Y un poco más No se queman Ahora empiezan a quemarse Enseguida ¡Qué cabrón! Cuando tú quieras, Eko Y el siguiente ya Bueno, pues nada Sí, lo despido, ¿no? ¿El siguiente qué? El siguiente, a ver si no morimos ¡Ja, ja, ja! Vale, chavales Pues lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Si os está gustando, un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de Minecraft Pero un poquito más de tranqui Tened cuidadito ¡Hasta luego!